Música Guarda Dios Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Solo soy la cuerda donde secas Tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso cual dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Saber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tu Ya no vives en mi Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Por eso cual adiós Música Hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón Te despidió Música Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tu Ya no vives en mi Si piensas que sin ti Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar solamente serás Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tu Hace tiempo que tu Ya no vives en mi Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Música Música Música